El Mervecerra Chávez Yo soy cholo de guerreros, amores nunca me faltan Yo soy cholo de guerreros, amores nunca me faltan Tengo plata y mujeres, como papas en la janta Tengo plata y mujeres, como papas en la janta Tengo mi chacra de papas, también mi ganado lechero Tengo mi chacra de papas, también mi ganado lechero Me paseo en mi caballo con las chinas que yo quiero Me paseo en mi caballo con las chinas que yo quiero Eso, eso, eso Y un saludo para producciones Miguelito Espectáculos en la ciudad de Lima Mi cholita cochanera, está mal de su cabeza Mi cholita cochanera, está mal de su cabeza Vende puñe y cigarina, pa' darme pa' mi cerveza Vende puñe y cigarina, pa' darme pa' mi cerveza Cuando vayas a guerreros, no te olvides de llevar Tu pocho y tu pañuelo, para que puedas bailar Cuando vayas a guerreros, no te olvides de llevar Tu pocho y tu sombrero, para que puedas bailar Cuando vayas a guerreros, no te olvides de llevar Tu pocho y tu pañuelo, para que puedas bailar Cuando vayas a guerreros, no te olvides de llevar Tu pocho y tu sombrero, para que puedas bailar A gozar Medina, gente de Chachapoyas, Rodríguez de Mendoza Bajo Arnoa, Casamarca Toda la costa, sierra y selva del Perú profundo Eso, eso, eso Show 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!